Esta es una secuencia T1 en un paciente pediátrico diagnosticado con tumor de células germinales de silla turca, un germinoma de silla turca. Como pueden ver en la secuencia T1, vamos a ver que se observan cambios estructurales en la región que correspondería con el quiasma óptico. Vemos muy bien los cuerpos mamilares y vemos alteraciones por arriba de la silla turca en los recesos supersolares y hacia la región del talle hipoficiario, donde hay cambios relacionados con el tratamiento del paciente. Los tumores más comunes relacionados con células germinales los vamos a encontrar a nivel de la glándula pineal. Y cuando estamos evaluando este tipo de tumores, como ya sabemos que pueden tener un comportamiento agresivo y altamente infiltrativo, debemos de evaluar las estructuras de línea media, que es donde se va a llevar a cabo la infiltración metastásica de este tipo de tumores. Por lo tanto, aquí vamos a evaluar la región donde estaba el primario, que es toda la región supracelar, y debemos de evaluar los cuerpos mamilares, la parte del mesencefalo, la región de la glándula pineal y la región superior de la lámina cuadrigémina, que en este caso, como podemos ver, se diferencia adecuadamente el espacio subranoideo alrededor de la glándula y podemos evaluar muy bien lo que es la lámina cuadrigémina. En la secuencia T2 vamos a ver mejor los cambios relacionados con el antecedente de tratamiento del paciente localizados en el quiasma óptico. Aquí pueden ver las áreas de gliosis y podemos ver áreas quísticas que están relacionadas con el tratamiento del paciente, que está enfocado en esta región. El paciente ha sido tratado con radioterapia y, como podemos ver, los cambios también se van a extender un poco en la parte superior del talle hipoficiario. Los cuerpos mamilares se encuentran bien, la región del mesencefalo la vemos también sin alteración aparente y aquí vemos la lámina cuadrigémina y vemos la glándula pineal, que podremos considerarla con forma, tamaño e intensidad de señal conservados. El espacio subaranoideo adyacente muestra el líquido sin alteraciones. Entonces, en este estudio podemos determinarlo como cambios post tratamiento en región del quiasma óptico y el talle hipoficiario y sin alteraciones en las estructuras adyacentes. En las imágenes con aplicación de medio de contraste vamos a ver los cambios en la región del quiasma óptico que no van a mostrar captación importante de contraste en las áreas con cambios estructurales descritas. Vamos a tener captación de contraste en lo que sería la región del talle hipoficiario y hacia la región de la glándula pineal vamos a tener una contrastación en lo que correspondería con la glándula y vamos a ver unos cambios adyacentes en el tálamo que no se observaban en la evaluación estructural. Este es el estudio dos meses después y aquí vamos a ver como los cambios estructurales en la región del quiasma óptico aparentemente han disminuido en tamaño en el área de afectación en el quiasma óptico. Esta es la secuencia T2 y vean como hay disminución subjetiva del tamaño y los cambios persisten pero aquí vamos a ver un cambio importante porque ya no vamos a ver la morfología que veíamos antes de la glándula pineal vean como ha aumentado de tamaño se observa la ovulada con bordes irregulares y las áreas con intensidad de señal en los tálamos adyacentes muestran cambios focales mejor visibles que en el estudio previo. Aquí está. Entonces aquí en la secuencia T1 vemos más mucho mejor la definición de la afectación de la glándula pineal en comparación con el estudio previo ya vemos una imagen nodular multilobulada que ha crecido en dos meses de forma importante. En las imágenes con aplicación de contraste vamos a ver cómo hay captación importante de contraste en la región de la glándula pineal se continúa sin observar contrastación en la región del quiasma óptico y en la región de la glándula pineal vemos ya más definida la imagen multinodular heterogénea con captación importante de contraste y vamos a ver también la captación de contraste en la parte medial de ambos tálamos esa afectación en la parte medial de los tálamos la vamos a observar mejor en el plano coronal vean cómo están afectados cómo están infiltrados y se van a relacionar con la afectación de la glándula pineal entonces lo importante en la evaluación de los tumores de células germinales en la glándula pineal y lo interesante de este estudio que debemos aprender es que cuando evaluemos un tumor de células germinales vamos a evaluar específicamente todas las estructuras de línea media porque es donde vamos a encontrar la afectación infiltrativa metastásica del primario en este caso vimos que había afectación principal en la región del quiasma óptico pero posteriormente la afectación se infiltró hacia la glándula pineal y de aquí de la glándula pineal la afectación va a realizarse sobre las estructuras adyacentes puede haber efecto de compresión sobre lo que es la lámina cuadrigémina y el acueducto obstruyendo y produciendo hidrocefalia que habitualmente es uno de los datos que va a producir mayor sintomatología en estos pacientes y que es el dato clínico que generalmente se puede encontrar en los tumores de glándula pineal como primera manifestación entonces recordemos que este tipo de tumores va a ser necesario que veamos todas las estructuras de línea medias agitar que hacía que hacía un tema que hacía